¿Cuál es la institución de la ANLA? La realidad que debe ser del ministro. En su momento me opuse a que se creara el ANLA y ya se ha demostrado que es una institución muy perversa. Habría que ver si es posible reformarla radicalmente. Creo que el gran reto del director del ANLA sería reformarla para claramente relacionarla con el ministerio en forma profunda y no como existe hoy, que es una rueda suelta. Bueno, el gran reto del ministro de Medio Ambiente es ver si convierte en el gobierno nacional en no seguir en una política tan absolutamente destructora del medio ambiente. Basta ver la cantidad de conflictos socioambientales que ha habido este año para darse cuenta de que algo estaba funcionando muy mal. El tema del allenado de la represa del Quimbo, con lo cual protestaron todas las comunidades de la región. El tema de la vacarena. El tema del fracking. El tema reciente del Valle de Cocora. El tema de la desviación del río del Arroyo Bruno. El tema de la reserva Van der Hammen. En fin, en cuatro meses ha habido tal número de conflictos socioambientales que simplemente indican que algo anda muy mal. Y lo que anda muy mal son las políticas sectoriales del ministerio del gobierno en el campo de las vías, en el campo de la minería, en el campo del petróleo, que no están dándole la adecuada importancia al tema ambiental. Eso ha pasado a ser un ciudadano de tercera categoría, el tema ambiental dentro del gobierno. Y hay que recuperar la ruta perdida de la protección ambiental en Colombia. Está por medio realmente un conflicto muy grande entre la visión de una élite tecnocrática y gubernamental de Colombia, asentada en Bogotá, que parece no darle ninguna importancia a la protección del medio ambiente. Hay que decir que el gobierno Santos tiene una cuestión a su favor, que es la creación de las áreas protegidas, que es algo que todos elogiamos, pero hay que decir también que la gestión ambiental no se agota de ninguna manera en unas áreas protegidas. ¡Gracias!